La experiencia con él es de los entrenadores que, al ser tan expresivo, es muy fácil verle venir. Hay otros entrenadores que no les ves venir, como te la pueden liar, pero a Mourinho le venías ver muy fácil. Y estas declaraciones las hace en el famoso partido del 5-0 antes. Acordaros que se juega un lunes, porque creo que hay elecciones en Cataluña. 28-29 de noviembre. Eso es. Y lo pasan y hacen las declaraciones en un periódico deportivo y sale en portada. Y eso que te dicen que los árbitros no leen y no escuchan, pues es mentira, porque todos leemos y escuchamos. Es mejor leer y escuchar que te cuenten lo que ha dicho otro. O sea, ¿tú crees que te quería condicionar? Bueno, sí, claro, pero ya te conocían y tú sabías que tú eras firme en eso. Y luego hay una imagen al final del partido, porque durante todo el partido, fíjate, si tú eres incendiario, yo digo, si tú eres incendiario, tienes que ser incendiario siempre. Lo que no puede ser es ser incendiario y estar luego 90 minutos sentado. Bueno, es que no se pudo levantar con el partido que estaba recibiendo, no se podía levantar. Bien, bien, pero si tú eres gallo, eres gallo siempre. Se portó bien, se portó mejor. Y yo por eso, al final del partido, él viene donde mí a felicitarme y tal. Me dice, muy bien, y tú ralda y tal. Y yo hay una imagen, que hay una foto, la tengo yo, que yo le agarro por el hombro y le digo, te has equivocado en una cosa, que aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo. Y claro, los asistentes que lo oyen porque íbamos pinganillo y tal, y me dicen, ya te has pasado. Joder, con el de Bilbao. Es la foto que le estás agarrando por el hombro. Esa es, esa es. Pero tú con él tenías buena relación. Muy buena, muy buena. ¿Por qué? Porque al final, a ver, al final él montaba su circo y él montaba su teatro. Y tú el tuyo, claro. Y tenías que diferenciar. Guardiola era más peleón para ti como árbitro. No, no, para todos, para todos los árbitros. Guardiola, mucho más difícil de arbitrar, mucho más sibilino. Pero muchísimo más. Por ejemplo, Luis Fernández. Luis Fernández es otro igual que Mourinho, muy fácil de arbitrar. Los que son gallos en salas de prensa luego son más sencillos de evitar porque los ves venir. ¿A eso te refieres? Eso es, eso es. Es decir, a ver, tú cuando vas por la calle, ¿de quién te fías más? De uno que sabes cómo es que a uno que no sabes por dónde te viene. Claro, a ver, y Mourinho no escondía. Yo dime a Mourinho qué te escondía. No escondía nadie. Hombre, en el 5-0 se portó peor Guardiola que Mourinho en área técnica. Digo, que fue cuando le quitó el balón a Cristiano, Cristiano le empujó y se lió un poquito. No, no, no. Sacó la pistola y disparó, ¿te acuerdas? Escoreal tiene que participar aquí. Pero Escoreal en condición de que está guiado, ¿eh? Yo ahora estoy tocando narices, tocando narices. Le he dicho que toque narices un poquito aquí. A la hora de protestar a los árbitros asistentes, que son los que más escuchan, a la hora de protestar a los árbitros asistentes, era mucho más fácil controlar una protesta de Mourinho, ¿por qué? Porque le hacía muy clara que a otros entrenadores que es mucho más sibilino. Bien, bien. Oye, es decir, no te digo porque, oye, dile al árbitro que lo estás escuchando. Dile al árbitro que me acaban de decir que hay dos faltas al borde del área que no ha pitado. Dile al árbitro y te la van soltando. Te las van soltando, te las van soltando y te lo van soltando. En cambio, al otro lo le veías venir. Por eso te digo que es mucho más fácil. Eso sí, fue la época peor en cuanto a tensión. De relación con los jugadores. Sí. O sea, tú notabas el mal rollo entre los internacionales del Madrid y los internacionales del Barça en el campo. Xavi, Ramos, el otro, quien fuera. A ver, mal rollo, yo no le pondría mal rollo. Pero tensión. No sé, tensión, tensión sí, porque antes de empezar el partido, muchas veces los jugadores se saludan, se hablan y no pasa nada. Y ahora lo ves, en los clásicos ahora lo ves. En la época de Mourinho no se miraban. Férate, la época más tensa y la más gloriosa para la selección a la vez. Pues mira, ha llegado. No, 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 no. Que ensino más, que ensino más. No, 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 la más gloriosa fue antes de 2008. No, no, no. Mundial-Eurocopa. No, 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 no. He llegado tarde pero he llegado, eh. No, no, te recuerdo que el Mundial se gana cuando Mourinho todavía no ha intervenido afortunadamente. La Eurocopa se gana después de eso, ¿no? Sí, sí, la Eurocopa del 2012, sí. mundial mundial no es una cosa que también siempre lo he contado para que veáis que ya te digo que yo soy a mí me gusta mucho muriño para un entrenar con lo que es entrenar luego otra cosa ya el circo y el show esas historias pero por ejemplo en aquella famosa final yo siempre lo he contado el que me ve también es el madrid porque porque se preveía un partido que iba a ser muy tenso lo que fue lo que fue desde el minuto uno desde el minuto uno que hay una falta y tú y sale casillas casillas sale desde la portería todo eso todo eso es todo eso está preparado durante toda la semana evidentemente ellos preparan qué pasa qué pasa que no pero qué pasa que todos los equipos lo hacen esto no es que yo haga una que todos los equipos lo hacen y tenía el mismo criterio para él tenía las mismas oportunidades de hacerlo el real madrid que el barcelona el al barcelona cuando le preguntan oye hemos puesto a un diano que te parece a nosotros no vamos a hablar de árbitra de árbitros el árbitro que queráis ponéis que legales bueno pero al final se levantó cristiano hizo el gol eso también es verdad aquel partido por cierto fue un buen partido muy buen partido que el barça la primera parte seguramente pudo en la segunda la segunda jugó mejor el barça cuando dices de árbitros de no es que pita un penalti deja de pitar un penalti no es decir es qué perfil de árbitro hay para qué perfil de partido ese partido depende de qué perfil de árbitro tengas igual el resultado es diferente y es el mismo arbitraje y los mismos árbitros pero hay tipos de árbitros con un perfil por unos partidos y otros para otros y otros tipos de árbitros con otro perfil a los ha habido siempre en tom